A toda la redacción de prensa de Latina se nos abrió el apetito al ver la olla de guisos de lentejas más grande del mundo que ganó el récord Guinness. Para lograrlo se utilizó un recipiente gigante, la cual se comenzó a calentar la noche anterior. Así es como en Uruguay, un grupo de empresarios deleitaron a decenas de asistentes en una feria en Montevideo. Lo hemos conseguido, superamos los 2.365, alcanzando los 3.350 kilos. Se trabajó desde las 6 de la mañana y ayer desde las 8 de la mañana en la preproducción, pelar las papas, picar la cebolla, etc. Pero lo más importante no fue el récord, sino que todo lo recaudado en las entradas a este evento fue destinado a la Fundación Teletón. Al finalizar la feria, todos quedaron satisfechos con este potente plato de lentejas.